Arturo Herrera, futuro subsecretario de Hacienda reveló que el proyecto de presupuesto para 2019 ya está prácticamente terminado, por lo que no debe de haber una incertidumbre financiera con la entrada de la nueva administración de Andrés Manuel López Obrador. En entrevista con Carlos Louret de Mola, el subsecretario manifestó que, la gente debe entender que hay un nuevo entorno y que las cosas están trabajando de manera distinta. Para mí uno de los elementos que más ruido han metido al proceso ha sido es la transición tan larga que tiene nuestro país. No hay ni un solo país en el mundo que tenga cinco meses entre la elección y la toma de posesión. No te pierdas, así será el protocolo de la ceremonia de toma de protesta de AMLO asimismo, dejó en claro que la distinción que hay que hacer entre el gobierno electo y el Congreso. Los legisladores de cualquier partido están en su derecho de hacer propuestas y pensar qué cosas le pueden convenir al país. Lo que nosotros decimos es que deben ser estudiadas por todos los factores para entender cuáles son las implicaciones para los mercados. Aseguró también que el momento de la transición es lo que dificulta llevar a cabo las acciones correspondientes. Lo que nosotros tenemos que hacer es ayudar a que esas decisiones y la lógica de ellas, se entiendan pero eso es difícil hacerlo desde este momento de transición, sin embargo, estamos seguros que a partir del 1 de diciembre va a ser más fácil operar desde Hacienda. Te recomendamos, diputados modificarán colores de la banda presidencial, y esta es la razón por otro lado, dejó en claro que no debe haber preocupación por parte de los mercados financieros pues Hacienda ser apoyará en inversionistas y calificadoras. Desde el primer momento nos vamos a acercar a inversionistas, a calificadoras, a los bancos de inversión para un mejor funcionamiento. Finalmente, manifestó que será la disciplina a la condición en la forma de trabajar del nuevo gobierno de AMLO.